Como les vengo mencionando desde hace varios vídeos, es muy posible que este teaser de la quinta temporada nos vaya a revelar la fecha de estreno de esta misma, ya que por lo que sabemos la quinta temporada se encuentra ya avanzada y esta ya está totalmente grabada y lo único que le falta es la edición, la cual ya debería de haber acabado para estos momentos, por lo que es muy posible que esté totalmente terminada y ya estaría apta para que se pueda dar una fecha de estreno y es por eso que este 5 de mayo se teoriza mucho que la filtración va a ser un avance, el cual revele la fecha de estreno de la quinta temporada y en este vídeo vamos a hablar al respecto y de si esto podría ocurrir, así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo. Pero antes de seguir con el vídeo, les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún vídeo y también me motivarán a que siga subiendo este contenido, otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías, con las cuales podrán hacerse miembros de este canal y acceder a ciertas ventajas, como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrás elegir el próximo vídeo. Ahora, sin nada más que decir, aquí lo dejo con el vídeo. Y ahora, hablando de si este teaser nos dará la fecha de estreno de la quinta temporada, como les mencioné, la quinta temporada ya se encuentra muy avanzada y se nos tiene confirmado que el teaser que veremos el 5 de mayo será bastante grande y será un gran spoiler, además de que fue ampliamente promocionado por Cobra Kai dándonos bastantes expectativas desde ya casi un mes de anticipación, por lo que es muy posible que no solamente sea un teaser común de la quinta temporada sino que también nos llegue a dar una fecha de estreno. Y recordemos que esto mismo había pasado con un teaser de la cuarta temporada, el cual contando con 5 meses de anticipación a el estreno de la cuarta temporada nos habría dado la fecha de estreno, además de algunas escenas adelantadas. Y esta ocasión no podría llegar a ser la excepción, ya que es muy posible que debido a lo avanzada que está la temporada solamente tengamos un teaser de esta, además de obviamente su respectivo trailer. Y bueno, el teaser podría ser este, por lo que si lo analizamos así, entonces es muy posible que tengamos la temporada para alrededor de agosto ya que no creo que se rieguen a dejarla para finales de año como hicieron con la cuarta temporada ya que esta temporada sí que se encuentra totalmente lista y esto nos dejaría para más o menos julio el trailer. Aunque bueno, esto por ahora es solamente especulativo y lo estamos analizando desde el punto de vista de que este teaser nos revele la fecha de estreno, ya que si esto no ocurre es muy posible que tengamos la temporada a finales de año. Pero bueno, ustedes díganme qué es lo que opinan de lo visto en este video y si tiene algo más que añadir. O tienen ideas para siguientes videos, no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo. Ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video. Muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video. Aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún video y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!